Uruguay es uno de los países con promedio más alto en donación de sangre de la región. Por año hay entre 80 y 90 mil personas que lo hacen y permiten mejorar la salud de quienes lo necesitan. Pero todavía no es suficiente. En Abus estamos trabajando desde hace cuatro años para llegar a 120 mil donadores anuales y que de esa forma todos los uruguayos tengamos un donante asegurado cuando lo necesitemos. La donación es indispensable para el tratamiento de muchas personas. La sangre no se puede fabricar. Solo se puede obtener de donantes como tú y es imprescindible para operaciones y urgencias. Además la sangre caduca y no se puede almacenar por tiempo indefinido. Por eso es muy importante que haya donadores frecuentemente. Porque donar es seguro. Porque cada donación puede ayudar hasta cuatro personas. Porque donar sangre es donar vida. Acercate a los centros de donación de Abus o visita nuestra página de Facebook para informarte de nuestras jornadas de donación. Entre todos podemos salvar más vidas y contribuir para tener un país más saludable. Cuando juegan en el Gran Parque Central la sangre corre por las venas. Compartí tu pasión. Doná sangre. Te esperamos en las jornadas de donación de sangre. Nos juntamos todos para donar sangre. Donando sangre podés salvar cuatro vidas. Todos para donar sangre. Te esperamos. Abus. Asociación Voluntarios Uruguayos de Sangre.